Hola amigos y bienvenidos al emulador Spectrum. En este tutorial vamos a ver cómo cambiar los modos de vídeo en el emulador. Tenemos 6 modos de vídeo organizados de la siguiente manera. 1. Modos seguros para monitor VGA. 2. Modos a 50 Hz para monitor VGA. Y 3. Modos a 50 Hz para televisor por SCART. Los modos están nombrados de acuerdo a la combinación de teclas que hace falta para cambiar el modo. El emulador arranca por defecto en el modo seguro 1Q. La temporización es estándar industrial, así que debería funcionar en casi cualquier monitor. Si tenemos un monitor panorámico, el modo 1W también es casi seguro que funcionará. En los modos seguros, la emulación del Spectrum no va sincronizada con la generación de vídeo, así que en algunos juegos o demos podríamos observar efectos como tirones o parpadeos. Para conseguir la mejor experiencia, es preferible usar los modos de 50 Hz. En estos modos, la generación de vídeo va sincronizada con la emulación, y la experiencia es mucho más similar a un Spectrum real. Si tenemos un monitor VGA 4 tercios, podemos usar el modo 2Q, ajustado para utilizar una frecuencia horizontal superior a 31 kHz, con lo que muchos monitores van a poder visualizarlo. Si nuestro monitor es panorámico, el modo 2W es probable que funcione correctamente. Aunque hemos hecho lo posible por ajustar las temporizaciones, es posible que algunos monitores se resistan a estos modos y se quede la pantalla en negro. Puede que los modos más interesantes sean los pensados para conectar a un televisor mediante un cable VGA a SCART, mejor si se trata de un televisor de tubo o CRT. El modo 3Q visualizado en un televisor CRT es probablemente la experiencia más parecida a un Spectrum real. El movimiento en pantalla es prácticamente idéntico a una máquina real o a una FPGA. El modo 3W está por completitud. No tiene un interés especial, ya que lo que hace es eliminar parte del borde por arriba y por abajo. Aquí tenemos una placa Lirigo conectada a un monitor VGA. Tenemos las cuatro conexiones, alimentación por USB, vídeo por VGA, audio por jack y teclado por PS2. Inicialmente arranca en modo seguro 1Q. Podemos comprobar el modo actual en la pantalla de ayuda. Indica VGA estándar. Para cambiar de modo, reseteamos el emulador con la tecla F12 e inmediatamente tenemos que pulsar repetidamente la combinación de teclas del nuevo modo, por ejemplo 2 y Q. Hay que pulsar las dos a la vez, repitiendo pulsaciones. Tras unos segundos, arranca en el nuevo modo. Si entramos en la pantalla de ayuda, vemos que el modo ahora es VGA a 50 Hz. En el caso de que el modo no estuviera soportado por el monitor, podríamos volver al modo seguro reseteando con F12 y pulsando repetidamente 1 y Q para volver al modo estándar. Para la placa de Antonio Villena el procedimiento es similar. También arranca en el modo seguro 1Q. Ahora tenemos tres conexiones, alimentación por USB, vídeo por VGA y audio por jack. Podríamos utilizar un teclado externo PS2 y el procedimiento sería igual que el anterior. De hecho, podemos utilizar los dos teclados simultáneamente. Pero vamos a ver cómo hacerlo con el teclado de goma. Reseteamos con Caps, Symbol y W e inmediatamente pulsamos a la vez las teclas 2 y Q. En este caso, tenemos que dejar las teclas pulsadas hasta que aparezca el nuevo modo. Si no funcionara, volveríamos al modo seguro reseteando con Caps, Symbol y W y pulsando a la vez 1 y Q. Al cabo de un rato volveríamos a tener imagen. Una de las opciones más interesantes del emulador Spectrum es poder utilizar un televisor CRT. Para ello es necesario utilizar un cable adaptador VGA a SCART disponible en la tienda de Antonio Villena. Este cable se puede conectar a la placa de Antonio Villena, con la ventaja de que el audio va por el conector VGA y no hace falta enchufar el cable de audio. Pero también se puede utilizar con la placa LiliGo si le realizamos un pequeño mod. Basta con conectar el raíl de más 5 voltios que podemos encontrar en el puerto PS2 con el pin número 7 del conector VGA. Este mod es necesario para alimentar el cable VGA a SCART. Se trata de un cable activo que lleva circuitería para combinar los sincronismos horizontal y vertical del VGA en sincronismo compuesto para el SCART. Además lleva un convertidor de tensión para indicar al televisor que conmute al modo RGB 4 tercios por medio de los pines 8 y 16. Para cambiar a este modo, la combinación de teclas es 3 y Q. En la pantalla de ayuda aparece el texto CRT 50 hercios. En un televisor CRT no se pueden ver los modos VGA. Si lo intentamos, vemos cómo se pierde el sincronismo. Este es el modo 1Q. El modo 2Q tampoco se visualiza correctamente. El modo 3Q es el adecuado para un televisor CRT. Definitivamente se trata de la experiencia más parecida a utilizar un Spectrum real. Creo que si lo probáis estaréis de acuerdo conmigo. Y eso es todo para este tutorial. Disfruta del emulador Spectrum. ¡Gracias!